En los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos que son culpables de mis trasvelos Si comprendieras cuánto te quiero No dejarías ni un solo instante Que yo sufriera siendo tu amor Y enamorado que por ti muero ¿Cómo andas mi amigo Mosiquero? Buenas noches, don Romero, ¿cómo le va? Pero bien, amigo, qué lindo que está cantando la María, ¿había sido? Muchas gracias ¿Y cómo canta? Sí, señor ¿Y será que baila tan lindo como canta? Invítela, a ver si se anima María, ¿te animaría a tirar unos pasitos conmigo? Si usted me invita, claro que sí Pero por supuesto, ¿me acompaña, Mosiquero? Vámonos Señor, no hay problema Eso sí, don Romero ¿Qué le parece si hacemos un rasguido doble? Eso no va ¡Gracias! 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 ¡Viva Don Romero! ¡Qué lindo que baila Doña María! ¡Bailadito! ¡Bailadito tiene que ser! ¡Bailadito tiene que ser! ¡Bailadito tiene que ser! ¡Sí señor! ¡Qué lindo han bailado mis amigos! ¡Que siga la fiesta! ¡Bailadito nomás! ¡Bailadito tiene que ser! 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 ¡Bailadito!